Amnistía Internacional publicó este martes una serie de recomendaciones dirigidas a los estados de América para que combatan la pandemia del COVID-19 sin abandonar la protección y el respeto de los derechos humanos. El documento expone cuatro actuaciones que deberían emprender los gobiernos y cuatro de las que deberían abstenerse. De esta manera afirma que los estados no deben discriminar, dejar atrás a los grupos de alto riesgo, usar la represión o la fuerza excesiva para hacer cumplir las medidas de salud pública, ni censurar o limitar el acceso a la información. Además, los estados deben garantizar los derechos laborales y la seguridad social, el acceso a agua limpia y suficiente, saneamiento y atención de salud para toda la población, dar una respuesta a la pandemia con perspectiva de género y proteger el derecho de las personas a la privacidad. Adicionalmente, el documento señala una serie de violaciones a los derechos humanos que ya se cometían y ahora podrían exacerbarse a causa de la pandemia. En ese sentido, Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, hizo referencia a Donald Trump y la forma en que se refiere al coronavirus como virus chino y lamentó que algunos representantes políticos de Brasil culpan a sí mismo a China del brote. La representante de la ONG denunció además que en Venezuela las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro han detenido arbitrariamente al menos a dos trabajadores de salud pública por denunciar la falta de recursos. Así, Amnistía Internacional espera combatir la pandemia, que ya tiene más de 37.000 casos confirmados en América.